¿Qué tal amigos? Y bienvenidos nuevamente a Taku House. En esta ocasión y como pueden ver, les voy a presentar el unboxing de la nueva expansión de Yu-Gi-Oh! que tiene por nombre Blazing Vortex. Una expansión pues bastante esperada, sobre todo para los coleccionistas, ya que tenemos todo lo que viene de refuerzo de la baraja Arbed Dragon y muchas cartas que parecen muy muy interesantes, sobre todo la nueva pot, que está siendo muy buscada y muy cotizada por todos los jugadores de Yu-Gi-Oh! Esperamos que este video les guste y que sea de su agrado. De ser así, les agradeceríamos que nos dejaran pues un manito arriba, un like y que lo compartan en sus redes sociales. De igual forma, si no están suscritos al canal, les recomendamos que lo hagan para que estén pendientes a todos y cada uno, tanto de los concursos como de los videos que subimos al canal periódicamente. A la vez, si ya están suscritos, les aconsejamos activar la campanilla de notificaciones para que estén al pendiente de todos y cada uno de los videos que subimos. Bueno, sin más, comenzamos. Blazing Vortex es una expansión ya oficial, la primera de este año. Tuvimos hace poco la Idarid 2 y Season 2, pero esta ya es como tal la expansión que todos estábamos esperando. Viene refuerzo muy muy bueno, sobre todo para el Arme Dragon, algunos nuevos arquetipos y refuerzo para barajas un poquito más viejitas, como el Fable, que ya muchos estábamos esperando. Vamos a comenzar rápidamente con el Unboxing. Recuerden que como expansión oficial, cada caja trae 24 sobres y en cada uno de ellos vienen 9 cartas, 8 comunes y una carta foil, que puede ser Super, Ultra, Secreta o de rareza Starlight. El costo de la expansión es aproximadamente de 70 a 75 dólares, lo van a encontrar en un costo aproximado, en lo que es México, entre 1500 y 1800 pesos, dependiendo la tienda, dependiendo su ubicación. Vamos a comenzar rápidamente con el lado derecho. Como siempre, nos vamos a ayudar con micas para poder salvaguardar y preservar de mejor manera toda nuestra colección. En esta de acá estoy usando micas rosadas para guardar todas las foils, porque como ya no vienen raras, vamos a ir guardando incluso todas las supers. Vamos a ir rápidamente con nuestro primer sobre. A los que nos estaban preguntando si vamos a mandar saludos, en el próximo video que va a ser el de Speed Duelves, la versión en inglés del Battle City, ahí vamos a mandarle los saludos que tenemos pendientes del año pasado. No habíamos podido por cuestiones de tiempo. Vamos a comenzar rápidamente con nuestra primera carta, que serían Eo, Facebook, Marcosia, el de nuevo refuerzo. También tenemos el primer refuerzo Metalfogos, que es para Metalfogos, Medicaster. Tenemos Pendulum Core, vamos a ir separando magias y trampas y monstros para que sea más fácil después. Es Force Showdown, que también es uno de los nuevos arquetipos que salen en esta expansión. Tenemos nuestra primera carta super rara, que es el refuerzo para los Constellar, que es el Caduceus, el cual vamos a guardar porque se va a ir directo al deck. Vamos a ver que tanta relevancia puede tener para el deck, yo creo que va a seguir siendo fun. Tenemos Raging Storm Dragon, el Bealford Nine. Tenemos Springgangs Pedder, Machina, un Cloudsport y Springgangs Blast. Nuestro primer foil es una super rara, que puede ser Ultra, Secreta o Starlight. Nunca nos ha salido un Starlight, no hemos tenido esa fortuna, pero esperamos que alguna vez nos salga. Fiery Archer, Inguner. También tenemos Dogmatica Genesis. Gigatunders Cyclops, Reeforcement of the Army Troops. Este se me hace muy interesante porque sería como una evolución del refuerzo de la hermana, o refuerzo menos de Army. Con un ataque de clara que envuelve un monstruo guerrero. Puedes invocar especialmente un monstruo nivel 4 o menor, pero desde tu mano. Esto lo puede ser una vez por turno, más o menos interesante. Nuestra segunda super rara, que sería Materiactor Gigadra. Bastante muy bonito el dibujo. S-Force Especimen, Armed Dragons Blitz, Springgangs Pedder y Tilted Tribe. Bastante bien, es bastante normal el unboxing. Así que ya lo saben, si quieren saludos, lo pueden pedir en este video para que en el Battle City, en el Speed Duelves, ahí se les hagamos llegar. Continuamos con Springgangs K. Otro Troops, Springgangs Rokey, Steel Star Regulation. Y nuestra primera ultra rara, y es una de las que yo realmente estaba buscando. Armed Dragon LV-10, White, se ve espectacular la verdad. Quisiera tres de estos, Fable Trision, Amano Kukaji, Kujaki, Stayway to a Fable Rhythm y Tree Brigade Rendes Bus. Muy, muy bien. Yo realmente estoy buscando una nueva pot, y pues todo lo armado, pues para coleccionistas. Si sale algo para intercambiar, pues bienvenido. Continuamos con los sobres. Armor Dragon Ritual, Ancient Water Saga, Chivalry Spat, Knight of Armor Dragon, Heavy Metal Fuss Amalgam, otro refuerzo para la baraja. Fable Android, muy muy bien. Dream Mirror Recap, Tree Brigade Rendes Bows, Cinco Transmission y Radiant Buidescence. Bien, una ultra rara en los primeros cuatro sobres, bastante bien, sobre todo porque me salió la primera carta de Armor Dragon. Ojalá y me salga el secreto, que también está muy muy genial. El arte me fascinó, la verdad. Springas Branga, Ice Breeze Refrain, que es para las Wind Witch, Fable Marcosia, Guitar Gurnanos Dugonis, Wind Witch Charms, es una carta que también se va a estar jugando bastante, sobre todo para el motor Wind Witch. Tenemos Atkins, Staff of Despair, Radiant Buidescence, está bien largo el nombre, Spriggan's Captain Sargas y Armor Dragon Bleed. Un poquito complicado los nombres, pero yo creo que es sobre todo porque los arquetipos son bastante largos. Pero hacemos la lucha, se hace lo que se pueda. Continuamos con el siguiente sobre, otra vez el Permetal Fogos Mail Caster, Dual Avatar Ascendance, Neroi, The Dream Mirror Disciple, Inner Equation Cannon, muy muy bien. Armed Dragon Tundra Level 3, también es parte de las clases que estábamos buscando. Breath of Accalmation, Virtual World Gate, Shuangwu, Stayward to a Fable Realm y The Fable Abang. Realmente me hubiese gustado que en todos los Fables hubiera venido foil, pero que casi todo existe en foil. Así que me ha quedado una baraja muy muy brillosa, pero nos lo mandaron común. No hay más que hacer, que adaptarnos. Continuamos con Fairy Archer, Ingunar, Dogmatica Genesis, Gigatunter Geeklobs, otro refuerzo de la Armada, Great Sand Sea, Gold Golgonda. Este es para los Spriggan's, obviamente. War Rocks Orpies, Tilted Tribe, Spriggan Blast y Digital Bug Registrater. No sé qué tan interesante es el refuerzo de Digital Bug. Tengo la baraja como tal, pero no sé si la quiero armar. Está muy económica, eso sí, debo reconocerla, pero de por sí era bastante complicada jugarla. No sé qué tan bien se vaya a poner con este refuerzo. Ya hemos tenido una mariquita de refuerzo para los Digital Bug, pero tampoco logró nada. Vamos a ver si logran algo esta vez. War Rock Skyler, otro Geeklobs, Armored Dragon Ritual, Dogmatica Genesis y nuestra primer secreta, que no es la que yo esperaba, pero a ver. S-Force Beach Hat. Esta es la más económica de la expansión, pero es base de la baraja de S-Bridge. Five Altrition, Archive and Staff of Despair, Spriggan's Blast y Machina Unclasper. El Geekers Force no sé que también esté, pero por lo que he estado viendo, tanto el arte como los diseños se ven bastante interesantes. Vamos a ver si puedo armar algo, porque se me hace que va a ser de los arquetipos muy económicos que incluso hasta después pueden subir de precio. Pero por el momento nadie los está buscando, a ver si lo podemos armar. Armored Dragon, Armored Dragon Ritual. Ancino Warrior Saga. Chibarro's Path. Otro Night Armor. Heavy Metal Force Amalgam. Nuestra segunda ultra rara es Cordius de Trisfacic Dillmon. Se ve muy muy bien el arte. Este es Sprint. The Even Dash Dragon. Wind Witch Blizzard Bell. War Rock Ordeal. Y Raging Storm Dragon. Belfort Nine. Bien, ya hemos dos ultra raras y una secreta. Por lo menos ya hemos salido algo a este Armored Dragon. Pensé que no me iba a salir nada. Yo estoy buscando la secreta de los armored Dragon. Se ve genial. Prometo Force Fusion. Esforged Showdown. Otro Neroi. Otra fuerza de la armada. Ángel Estatua Azurune. Que es para... Es como un monstruo. Es un monstruo. Vamos a ver que lo podemos utilizar. Spring and Superpedor. Otro Staff. War Rock Orphys. Que también lo están buscando bastante. Y War Rock Ordeal. Nos quedan dos sobres del primer lado. La verdad es que bastante pareja la expansión. No he visto Short Print hasta ahora. Melcaster. Dual Avatar Ascendance. Nehroi. Linear Equation Canyon. Y Ancient Warrior Rebellion Lufen. Para completar el de Canciar Warrior está muy muy bien. Machina Unclasport. Amano Kujaki. Esfor Spiesman. Y Armored Dragon Blitz. Nos queda un sobrecito del lado derecho. Y vamos a empezar con el lado izquierdo. Recuerden que si quieren pedir saludos lo van a pedir en este mismo video. Para que en el próximo video puedan alcanzar a ser saludados. Y si no ya próximamente vamos a estar nuevamente mandando más saludos. Así que estén muy pendientes. Nos queda un sobre todavía de este lado. Muy bien. Hasta ahorita la que más me ha gustado. Pues es el Armored Dragon. Si bien no es de las más caras. Es de las que yo estaba buscando. Liner Equation Canyon. Armored Dragon Lightning. Spring and Rocky. Dual Avatar Ascendance. Y Dragonity Knight. Gonfau Bar. Wing Witch Blizzard Bell. Spring and Captain Sagas. Y Ohama Pink. Además de Digital Book. Registrar. La verdad es que el Ohama me parece más interesante. Porque es una buena edición en el deck. Obviamente va a seguir siendo fun. Siempre lo ha sido. Pero. Creo que es más interesante. Tener un poquito más de opciones. Para poder jugar en el deck. Es lo único que. Que puedo señalar hasta ahorita. No sé si voy a armar el deck. Ya me habían preguntado por ahí. No sé si puedo armar el deck todavía. No. Más que con los ABC. No he encontrado otra manera de jugarlo. Continuamos con el lado izquierdo. Comenzamos con mi primer sobre. A ver si hay más fortuna. Con los Armed Dragons. Skyler. Gigaclops. Armed Dragon Ritual. Dogmatica Genesis. Armed Dragon Thunderbolt. Otra más. Muy muy bien. Spring and Spaddle. Tilted Try. Dream Mirror Recap. Y por último. Tree Brigade Rorandes Bowes. Muy muy bien. Vamos a ir separando de lado. Para que podamos tener. Un mejor oro. Continuamos. Otro. Otro Amalgam. Pendulum and Core. Otro Knight of Armor. Ancient Warrior Saga. Armed Dragon Thunder Level 5. Muy muy bien. Otro más. Tree Brigade Rorandes Bowes. Ojalá no saliera de la fusión. Estaría genial. Otro Irundam Dragon. Breath of Acclamation. Y Ohama Pink. Bastante bien para lo que estamos buscando. Que es todo lo arma de Dragon. Es tan difícil completar el deck. Porque las secretas. Iban a costar un poquito más de trabajo conseguirlas. Pero vamos a ver. Si se puede armar. Lo armamos. Parabétal Force Fusion. S-Force Shoutdown. Tenemos a Neiroid. The Dream Mirror Disciple. Refuerzos de la Armada. Las tropas. S-Force Gravitino. No sé qué tan interesante está el like. Pero si sale todo lo vamos a armar. 5 Transmission. Radiance. Breath of Acclamation. Y Virtual World Gate. Xiuang Wu. Ya llevamos una ultra rara. Nada mal. Se ve muy interesante el deck. S-Force. No sé de qué trate todavía. No lo he analizado completamente. Por ahí me estaban pidiendo el análisis de la expansión. Vamos a ver. Que pase una semana por lo menos. Para hacer análisis completo. De realmente. Si sale bien. Sale mal. Sale muy poco. Mucha short print. Etcétera. Fierro de Marcosia. Spring and Skull. Otro Geeklops. Steel Star Regulation. Matter Reactor Gigaboros. 5 Transmission. Especimen. Recap. Y Avan. Muy muy bien. Bueno. Ya llevamos cuatro sobras. Nos salió la primera ultra rara. Como es costumbre. Por lo regular. Konami nos manda dos secretas. Y cuatro cartas ultra raras. En cada caja. No es una constante. A veces pueden salir menos. Este otro cañón. Un Lightning. Este otro Rocky. Muy muy bien. Ahí está. Dual Avatar Ascendance. The Brigach. Este kit. Se ve genial el dibujo. Este hueco de Fable Dream. Todos los Fable es común. Solamente creo que hay cinco de Super. Otro Avan. Fable Attrition. Y Staff of Despair. Así que este. Pues va a ser fácil conseguir el refuerzo. Nuevamente les digo. Me hubiese encantado que viniera Foil. Pero casi todo el deck es Foil. Así va a quedar de mejor. Para colección. Brangam. S-Force Professor. Digama. Este es el primero que veo. No muy he visto de estos. Según no iba a ver Short Print. Pero puede ser. Fear Archering Unar. Armor Dragon Lightning. Nuestra super rara es. Oneiros. The Dream Mirror Tormentor. Virtual Gate Shubangun. Otro Storm Dragon. Spring Aspedor. Y Machina. Un Clashport. Bueno. Continuamos. Nos quedan todavía seis sobres. Si no mal recuerdo. Así es. Seis sobres del lado izquierdo. Por aquí ya venían las ultra raras. Las secretas. A ver si hay fortuna. Heavy Metaphose Amalgam. También tenemos Pendulum Encore. Knight of Armor Dragoon. Ancient Warrior Saga. Chivalry Spat. Spring Asped Watch. Que es para este. Los Spring Asped. Es el primero que le sale. Spring Asped Blast. Machina Unclashport. Spring Aspedor. Y otro Staff of Despair. Esa sale bastante. Bueno. Continuamos. Si van a alcanzar las micas. Me voy a agarrar más. Bien. Nos quedan cinco sobres. Vamos a ponernos acá. Para que los puedan ver. Muy, muy bien. Continuamos. A ver. Que suerte hay. Para Metaphose Fusion. Guitar Gun Art. Dugonis. Creo que había salido uno. Súper rara. La expansión pasada. A lo mejor. Sería interesante. Irlas coleccionando. Para ver si sale el set completo. Spring Asped Branga. I. Thief Breast Refrain. Y. War Rock Mountain. Que es la. Secreta de los War Rock. Pues no salió el arma de Dragon. Que es el que yo quería. Pero aún así. Se me hace muy interesante. Ver que tanto lo van a combinar. Con el Deck Fossil. Spring Asped Blast. File Attrition. Amano Kuyaki. Y. Stay Away to a Fable Realm. No tuvimos la fortuna. De que nos saliera el arma de Dragon. A veces pasa. Vamos a ver. Que nos salen en los últimos obras. Les recuerdo. Yo estoy buscando. Todo lo arma de Dragon. Y todo lo Fable. Porque es para colección. Fable. Marcosian. Spring Asped Scout. Y pues. Vean. Que está saliendo todo. Lo que es lo War Rock. Y lo S-Force. A veces lo podemos armar. Geek Lobs. Regulation. Nuestra segunda ultra rara. Me parece que es ya. Sí. Dual Avatar. Empowered. Mitsuyaku. Que es el nuevo refuerzo. Para los Dual Avatar. Se ve súper genial el deck. La verdad es que. A mí tanto el arte del deck. Como la forma. El temático de juego. Me pareció muy muy interesante. No creo que vaya a ser relevante. En el meta realmente. Pero. Se me hace genial para coleccionar. War Rock Orpiz. War Rock Ordeal. Wing Witch Blazer Belt. Spring Guns. Captais Saurgans. Muy muy bien. Nos quedan tres orejitos todavía. A ver si nos salen que sea otro súper raro de los armas de Dragon para irlos juntando. Mirror Disciple. War Rock Skyler. Es Force Professor. Digamos el segundo. Nos faltaría uno. Flagler Marcosia. Mahabailo. Light of the Heavens. De por sí me gustaba Mahabailo desde el principio. Ahora. Sería como la evolución. Sería bastante interesante. Bien. Tree Brigade Revenus. Staff of Despair. Brandiant. Y Spring Guns. Tanto el deck Spring Guns como el S-Force. Me interesaron bastante. Creo que no van a ser buscados. El War Rock tal vez sí. Porque se combina con los Fossil. Pero esos otros dos creo que no. Vamos. Continuamos con los últimos sobres. Spring Guns Branga. S-Force Professor Digama. Que sería el tercero. Fairy Archer Ingunar. Armored Dragon Lightning. Y War Rock Forcia. Es la primera que me sale del War Rock Foils. Ohama Pink. Digital Bug. Reven Dose. Y la fusión. Vamos con el último sobre. Ojalá me salga algo. Armored Dragon. Para ir completando el set. Parameter Fuss Melcaster. Pendulum Encore. S-Force Shoutdown. Spring Guns Scout. White Baking. Que es el nuevo refuerzo para Skull Servant. No creo que tenga relevancia tampoco. Armored Dragon Blitz. Pero para completar el set. Era perfecto. War Rock Orpiz. Steel Detroit. Como les recuerdo. No me voy a adelantar a hacer análisis de la expansión. Porque realmente no sabemos que tanta importancia van a tener las cartas dentro del metajuego. Así que siempre me gusta esperarme una o dos semanas. Para ver si los jugadores profesionales toman partido. O sacan provecho de las cartas que vinieron acá. Que para el momento en que se abrieron y hicieron los unboxing. Pues todavía no había ninguna relevancia. Por eso es bueno esperarse un poquito. Para no hacer tanto el hype. Y conservar la expansión a muy buen precio. Entonces el análisis lo que vamos a hacer la próxima semana. Con un poquito más de calma. Para poder llevarles a ustedes realmente un análisis bastante imparcial. Y puedan tener una mejor visión para poder comprar o no comprar la caja. Aunque como ya saben nosotros siempre recomendamos comprar expansiones. Porque es la única forma de obtener casi todas las cartas que necesitas. Y de igual forma si no te sale todo lo que necesitabas. Pues lo que te sale foil lo puedes utilizar para intercambios. Y de ahí conseguir lo que estabas buscando. Vamos a ver una pequeña recapitulación. Las otras que nos salieron. Fue el Dual Avatar. La secreta fue la Warrock Mountain. También tenemos el S4 Graviting. Que es el segundo ultra rara de la parte izquierda. Tenemos el Armored Dragon. El level 10 blanco. La Braithead S4. Y el Gordius El Trifacic Diamond. Las serían todas y cada una de nuestras secretas. Nuestras super raras. Me hubiese gustado que salieran más Warrocks para ir completando el set. Pero pues como que no van a salir tantos. Este ha todo por el unboxing. Esperamos que les haya gustado. No tuvimos la fortuna de que nos salieran más cosas Armored Dragon. Que es lo que yo realmente estaba buscando. Ustedes saben que yo no busco nada meta. Más que cosas para intercambiar. Y cosas de colección. Para que de esa forma podamos agrandar más y más nuestra carpetita de colección. Por ahora me despido. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Gracias por su preferencia. Nos vemos en la próxima. Chao.